Hola amigos, el Farandi, ¿qué tal? Hoy nos encontramos con Abril e Ion, ambos DJs que participarán en la segunda edición del Moom Festival que se celebrará en Tucacas el próximo fin de semana, entonces cuéntenme cómo están. Muy bien, súper feliz de anunciar el próximo evento que tenemos que es la Moom Festival este fin de semana, 20, 21, 22 de octubre. Muy bien, también otra vez volver a Venezuela para participar en el Moom Festival. Ustedes tuvieron la oportunidad de participar en el primero, en el primer festival, entonces cuéntenme qué experiencia tuvieron allí, cómo se sienten de regresar esta vez a Tucacas. Bueno, me parece súper bien, la experiencia pasada estuvo súper cool, yo toqué justo después de Ion en un pool party, en verdad tuve bastante receptividad, tanto yo como todos los DJs y el festival, pues en verdad hubo bastante gente, muy buena energía, muy buena música y estoy contenta de volver a repetirlo. Ion, ¿emocionado de volver a Tucacas? Muy emocionado, además no lo conocía, fui por primera vez el año pasado y la verdad que la experiencia fue increíble, los DJs internacionales fueron un bombazo, fue increíble y nada, este año otra vez con nuevos DJs. Por ahí leí que Rosco, un DJ de Londres, viene. ¿Han compartido con él? No, es primera vez que viene a Venezuela, de hecho. El otro DJ internacional que es Bungie, ya él sí ha tenido la oportunidad de venir y le ha ido muy bien, en verdad tiene bastante receptividad el público venezolano en la Moom y Electrónica. Y además de ustedes y Bungie y Rosco, ¿conocen los otros DJs que estarán? Sí, claro, son los DJs de nuestra agencia, hay aproximadamente 12 DJs y bueno, está Bar, está Vince, está Jan Pérez, Rupert, etc. Y cuéntenos, ¿qué podrán disfrutar las personas que vayan al Moom Festival? O sea, vi que tienen como un paquete para las habitaciones, para las fiestas, ¿están al tanto de cómo...? O sea, hay un paquete que viene con las habitaciones, más tus brazaletes y la comida incluida. Y bueno, hay esta dieta completa en el hotel. Eion, ¿qué crees tú que tendrá esta segunda edición diferente a la anterior? Bueno, principalmente los DJs, bueno, hay incorporación, aparte de los de la agencia, hay incorporación de otros DJs también venezolanos, apoyando el talento venezolano. Y bueno, el hotel es el mismo, las prestaciones ahora van a ser mejores, porque el año pasado igual era nuevo el hotel. Y bueno, la música va a ser nueva, traída de Londres, de Europa, que el año pasado no teníamos, por ejemplo, a Rosco. Y bueno, eso será lo que va a ser. Ahora explícale a la gente que esté interesada cómo adquirir las entradas, por dónde pueden conseguirlas. Ok, las entradas puedes conseguirlas por las redes sociales, que es anunakiagency o arroba moonfestivalvenezuela. Puedes comunicarte por ahí y te darán las indicaciones para encontrar las entradas. Y también la de Delete Producciones, ¿no? Tengo entendido. Bueno, también sus redes sociales para que lo sigan. Ok, mis redes sociales es Abril Love DJ. Y Yante DJ. Bueno, eso fue todo. Los invitamos a la segunda edición del Moon Festival. Hasta luego, amigos del Farami. Para ustedes, Víctor González. Víctor González. Víctor González. Víctor González. Víctor González. Víctor González.